Tantas veces hice este camino, solo y de regreso como hoy. ¿Qué podría pensar si me descuido? ¿Qué ha cambiado todo menos yo? Tantas veces supe esta canción, que esta noche habla de otra cosa. El pasado en el retrovisor, siembra rectas en las curvas peligrosas, para dar a luz en esta oscuridad, siendo un parpadear de la galaxia. Siempre lo que queda es casi la mitad, y la mitad no alcanza.